Buen día, buenos días. Evangelio según San Mateo. Al bajar Jesús del monte, lo siguió mucha gente. En esto se le acercó un leproso, se arrodilló y le dijo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Le extendió la mano y lo tocó, diciendo, quiero, queda limpio. Y enseguida quedó limpio de la lepra. Jesús le dijo, no se lo digas a nadie, pero ve a presentarte al sacerdote y entrega la ofrenda que mandó Moisés para que le sirva de testimonio. Palabra del Señor. ¡Qué diálogo tan sincero y tan auténtico! El leproso se atreve a arrodillarse ante el Señor y decirle simplemente, si quieres puedes limpiarme. El leproso tenía la obligación de gritar que era leproso para que a la gente no se le acercara. Pero él no teme arrodillarse ante Jesús con esta sincera petición. Si quieres, puedes. Y cómo no iba a querer Jesús. Extendió la mano y lo tocó. No podía Jesús tocar al leproso. El leproso era impuro y él tocándolo también quedaba impuro. Pero ahí es Jesús. Se acerca al hombre. Al hombre concreto. Al enfermo. Aquel que le suplica. Y Jesús simplemente dice después de tocarlo. Quiero. Queda limpio. Y no fue Jesús el que cayó en pureza. Sino que limpió la impureza del leproso. Y para que sirva de testimonio ante las autoridades. Le dice al leproso. Preséntate al sacerdote y entrega la ofrenda que mandó Moisés. Qué atrevimiento tan grande la del enfermo y la del que le cura. Así es la relación concreta de cada uno con Dios. la decisión de acercarnos a él. Presentarle nuestra situación. Condicionante, sí. Si quieres. No imponiéndole. Sino con humildad. Si tú quieres. Puedes. Que tengan un buen día. Que el Señor los bendiga. No imponiéndole. No imponiéndole. No imponiéndole.